7 grados, 8 décimas la temperatura en Mar del Plata, estamos en Radio Universidad en vivo, escuchábamos la voz de Cucuza Castielo, este tema dedicado a Diego, decíamos uno de los protagonistas de esta jornada es Claudio Marangoni, a veces pasa en el fútbol, que bueno, la fiebre, la gripe, un tiempo complicado, también lo... Vas a entrar a la cancha y... Bueno, Maranga no juega, pero lo queremos saludar al menos para agradecerle de todo lo amable que ha sido en lo previo, probablemente más adelante podamos dialogar en extenso con él. Claudio, ¿cómo te va? Buen día a pesar de todo. Mario, ¿cómo les va, muchachos, a toda la audiencia? Mirá, vamos a hacer una cosa, arrancamos las notas y pregunten hasta donde llegamos, llegamos. No me gusta retirarme de la cancha. Es como en el partido, como en el partido, Claudio. Tengo que estar muerto. Te resentiste en el, como se llama, en el calentamiento y bueno, jugaste a donde puedas. Vos, Maranga, me decís, así con las manos que vamos al cambio y entra otro. Entra Carrizo, ¿está bien? Sí, vos sabés que hablando de esto, de las distintas circunstancias, me pasó una vez y ya empezó a contar, jugaba chacante independiente y yo me estaba por recibir el quinesiólogo y era la época de más o menos principio de diciembre donde teníamos que rendir los finales. Y la verdad es que yo quería terminar la carrera, me gustaba mucho, estudiaba muchísimas horas. Y en un momento, en el partido, me dan la pelota y se me pone todo blanco y me caigo. Entonces, el médico entra, el médico no entendía nada, me dice, ¿qué te pasó? Le dije, mira, se me puso todo en blanco, le dije, no veo. Y bueno, me quedé cinco minutos afuera, volví a entrar, me volvió a pasar. Una cosa rara era que estaba extenuado mental y físicamente. Y lo asocio ahora, porque cuando uno se siente mal, siempre se acomoda todo. Pero bueno, me retrotajo a ese partido. En esa época se decía como un surmenage, se decía eso que vos explicabas. Exactamente. Así se describía. Sí, me dieron vacaciones y me atendieron el famoso doctor Paladino. Me daba tres inyecciones por día. Una para el cerebro, una para el hígado y la otra para un recuperador. Y bueno, me sacó adelante, terminé de rendir un patedias y ya estaba listo para la pretemporada a principio de Leo. Estamos hablando con Claudio Marangoni, que como era en la cancha, no lo iban a sacar así nomás, pero vamos a respetar. Cuando vos digas, nosotros metemos el cambio, no hay problema. Pero bueno, la primera pregunta, Claudio, en el significante de este programa, en este domingo, era talento y fútbol, fútbol y talento, y es una asociación libre. Lo primero que le acercamos al entrevistado. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué llega a tu cabeza cuando decimos fútbol y talento? Bueno, el fútbol es un juego de asociación y situacional. Cuanto más talento tienen los componentes, más alto es el grado de rendimiento. En lo grupal, un ejemplo puede ser el independiente del 84, con Bocchini, Trocero, Nibutti, Boruchaga, Villarreal, todos esos jugadores extraordinarios. Es un juego donde la creatividad está en todo tipo, no solamente en la posición, sino después en la recuperación también de la pelota. se ha avanzado muchísimo. De todas maneras, la parte creativa es la que le deja al jugador esa satisfacción del deber hecho y decir no puedo. La creatividad, cuando está presente, al jugador lo hace totalmente feliz. Porque aparte, Claudio Gustavo te saluda, el talento es más amplio. Por ejemplo, el crack es el crack. Es decir, el talentoso puede ser un talentoso defensor que tiene una habilidad particular para, no sé, para quitar la pelota y entrenarse a un compañero. Vise verde. No es necesario que esté, digo, el talentoso es más amplio y da la figura que haya, de que entren más jugadores en ese rango, ¿no? Bueno, en el fútbol, por tener distintas funciones, una línea defensiva, un medio campo, un jugador delanteros, los talentos son repartidos, ¿no? Es talentoso y unta, como también era talentoso Fernando Redondo. Entonces, talentoso en su condición, porque no nos olvidemos que el fútbol es una forma de expresión. Y hay algunos que lo expresan de una manera y otros que lo expresan de otra. De todas maneras, en el fútbol, el talento en sí mismo no dice nada. Es decir, ¿a qué me refiero? Que si vos no corres, el talento no te sirve. Si vos no tenés ánimo de autosuperación y de llegar a lograr cosas en el fútbol, el talento no sirve. Si vos no te cuidás afuera, el talento no sirve. Si vos emocionalmente sos frágil, el talento no te sirve, se te cae a pedazos. Entonces, el talento es lo principal, porque es la materia prima. Ahora, después, hay que darle un montón de cosas. El talento, compañerismo, inteligencia, estar atento, respetar al rival, no creerse más que nadie, ponerse en un equipo, ponerse al servicio del equipo. Siempre hay que hacer y estar dispuesto a hacer, no a tener. Entonces, cuando uno encara esta profesión, de esa manera, es maravillosa, porque es reconocido por los propios compañeros. Y cuando a vos tus compañeros te reconocen en el esfuerzo de la dedicación, es maravillosa. Vos sabés que hablábamos con Gustavo, él leía en la reflexión, en la apertura del programa. Esto, si el talentoso nace o se construye. ¿Vos qué pensás? Las dos cosas. Nacer nace, porque desde el punto de vista biológico, por ejemplo, la sensibilidad al tratar la pelota es algo que se puede mejorar, pero el respeto que vos tenés por la pelota es algo innato. Ya de chico vos la pelota la tratás bien y otros la tratan como poder, ¿no? Como decía Menot, es el amigo de la pelota, la tala de vos y no la muerdas. No le pegues un tarascón a la pelota. La pelota necesita ser tratada siempre bien. Bueno, esa sensibilidad, por ejemplo, yo la vi en un jugador que me parece una cosa extraordinaria, nunca vi algo igual, que se llamó Narciso Horacio Noval. Nunca vi, ni Messi, ya lo diría, ni Messi, ni Maradona, tratar la pelota con la devoción, el respeto y las caricias que tenía el loco de hoy para jugar. Es un matiz, no estoy diciendo que era mejor un sistema de Maradona, por favor, pero hay situaciones y hay matices que, bueno, uno cuando ve a jugar a un jugador así de alta calidad, bueno, es una bendición. Hoy también hablamos de las estructuras que se generan en pos de la detección del talento. Y yo contaba en el inicio del programa también, y fuera de micrófono, que tu caso es muy particular. Muchos van a buscar el talento para que sea jugador de un club y en tu caso el talento se le aparece a Chacarita porque vos vas a acompañar a un amigo, a una práctica y te dicen usted no se prueba, Maradona, y te probaste y quedaste vos. O sea, el talento llegó a Chaca, no lo fueron a buscar, sino que el talento se presentó, abrió las puertas de Chacarita. Bueno, a veces la casualidad también tiene esa cosa de la providencia que estás en el lugar indicado en el momento justo y las cosas pasan. Yo ya de chico había jugado en Rilas a los 10 años. Había sido compañero de Alejandro Sabela, el compadre alzado, era el técnico en infantiles pero mi padre no me podía entregar, yo no podía cumplir con el régimen de entrenamientos y al año tuve que estar y después por casualidad acompañé a este amigo y don Juan Manuel Guerra 10 minutos y en 10 minutos me dijo digo vio bien don Juan vio bien usted ¿Quién quiere ser favor de Chacarita? Bueno, y a partir de ahí el lío que se me armó en mi casa porque no sabía cómo decir en una casa donde solamente existía el trabajo y el deber decir que iba a empezar a jugar al fútbol eso fue más difícil que haber jugado al fútbol. ¿Y qué pensás Claudio de todas esas estructuras que tienen los equipos todos a la hora de captar talentos tan amplia tan bueno como si hubiera tanta cantidad de jugadores posibles y en función de eso armar estructuras que a veces son importantes en función de la captación. Bueno, en muchos clubes detectan talento a lo largo y a lo largo del país son buscadores los hermosos sojeadores van buscando y buscando y buscando y otros que tienen las en visitar y pues se van a probar entonces entre esas dos cosas Afectiva siempre va detectando jugadores nuevos ¿no? Es impresionante la fábrica de jugadores que tiene Argentina Ahora bien en este momento está pasando algo bastante curioso en divisiones inferiores a los jugadores de divisiones inferiores ya no les alcanza con lo que están haciendo en sus equipos hay una locura por la complementariedad ¿qué quiere decir? cursos de visualización o curso de neurociencia nosotros inauguramos en nuestro club el primer espacio el primer gimnasio infantil de la Argentina que tiene un espacio de neurociencias y tiene un espacio de desarrollo motorista a partir de los cinco años pero cuando llegan jugadores donde juega el tigre especialmente porque estamos en la zona norte juega el gato azul juega el río y algunos de boca también ya no les alcanza con lo que porque a ver pongo este ejemplo la sexta de boca hay un plan hay una planificación de trabajo que es muy parecida para los treinta cuarenta jugadores de esa división entonces el jugador recibe lo que recibe toda la pluralidad pero se quiere destacar quiere sacar del espacio quiere mejorar entonces ya no lo busca dentro del club lo busca fuera la nutricionista médicos deportólogos cursos eso se está viendo mucho y eso no quiere decir que se esté trabajando con males divisiones superiores porque la verdad es que tengo entendido que se está trabajando muy bien en muchos equipos pero igual ya hoy no hay cáncer el futbolista argentino está teniendo una exigencia desde primera edad desde corta edad que es increíble estamos hablando con Claudio Marangoni Claudio acá está el técnico alterno que me dice va bien Claudio si no usted me avisa si va bien esa garganta y esa maldita gripe que nos ataca en este tiempo de invierno la otra pregunta que quería hacerte es en función de tu trabajo pionero si se quiere en las escuelitas de fútbol hablábamos que fuiste uno de los primeros yo me acuerdo que me recibí de profe empecé a trabajar con Guillermo Trama en una escuela en Mar del Plata y nuestra referencia era la escuela de fútbol de Claudio Marangoni que tenía como otra mirada que iba por otro lado digo ¿por qué lo pensaste de esa forma? ¿por qué fuiste uno de los primeros que le diste lugar a la psicología? donde los chicos ahí estaban para jugar después quizás alguno llegaba a la primera pero me parece que tu primera mirada fue esa ¿no? vamos a jugar vamos a darle un lugar para que los chicos puedan jugar y aprender bueno ese fue el primer objetivo que tuve cuando abrí la primera escuela de fútbol porque no existía dentro de la educación no formal actividades extracurriculares en esa época solamente existían las escuelas de natación por un instinto de supervivencia escuelas de tenis era un deporte elitista en ese momento y cuando abro que lo abrí por una cuestión de hobby no lo abrí porque me quería dedicar a eso sino que tenía las ganas de enseñar y que voy a hacer una escuela formativa y recreativa donde lo primero que se respete es el deseo del chico por jugar y que a partir de ahí se viene en un vínculo donde el chico tenga una relación feliz y una vera con el deporte y después si es fútbol si es tenis si es natación si es fútbol mejor porque es lo que yo enseño entonces a partir de ahí nace el clésimo porque nosotros trabajamos hasta en gran edad prácticamente cuando el chico tiene 12 o 13 años no no trabaja más no juega más no está bien dicho la palabra trabajar porque al chico le gusta jugar no le gusta entregar entonces fíjense que la particularidad porque venía una mamá y me decía Claudio te traigo a mi hijo para que acceda a jugar al jugo pero no quiero que haya gas bueno le traigo a mi hijo otra mamá porque es tímido quiero que sea amigos le traigo otra otra mamá le decía me lo traigo porque es hiperginético no se cansa nunca quiero que se canse y así así cantidades cantidades y cantidades y cantidades entonces ¿qué era lo más importante? aprender a jugar al fútbol sí pero los padres me exigían que modificáramos a partir de esta experiencia un hábito un síntoma una conducta entonces el desafío era desde la finalidad trabajar la singularidad y atender las distintas necesidades que tenía cada chico y así fue que desarrolló un modelo de maestro que tiene que ser el maestro de la escuela tiene que jugar con el chico permanentemente tiene que ser jugador tiene que ser maestro tiene que planificar tiene que evaluar tiene que ser árbitro porque en el arbitraje es donde impone la norma y donde también puede incentivar las buenas conductas y después tiene que ser observador en determinado momento se tiene que salir de la clase correr a un costadito mirar si lo que está haciendo funciona bueno eso a la gente le encantó le encantó y desde hace 40 años que no pagamos de recibir padres familias siempre digo nosotros no hacemos nada extraordinario lo hacemos todos los días simple fácil y buscamos que el chico pueda lograr una autosuperación que lea elabore y que después ejecute en función a lo que demanda el juego y sus compañeros si hace eso nosotros ya estamos felices sería pensar como una formación integral del niño usando el fútbol como un elemento ¿no? ahora también vos sabrás que otras lógicas de escuelas han prometido hacer futbolistas quiero decir ¿no? ¿y qué pensás de eso? cuando en realidad cada uno que cada uno trabaja en lo que en lo que quiere en lo que puede en lo que desea y yo hubiese querido formar jugadores del fútbol hubiese trabajado en un club de fútbol claro y aparte te quiero decir en el afuera la cantidad de niños que tienen el deseo de jugar el fútbol y que tienen dificultades con la actividad física y el deporte es una cosa inmensa la gente no tiene idea la cantidad porque a ver esto que yo te digo estos tres pasos mirar entender y ejecutar cuando el chico no tiene problemas es una cosa que hasta parece natural cuando el chico tiene dificultades como puede tener dificultades en lengua en matemática y tiene que elaborar esos tres pasos bueno ahí hay condicionamientos emocionales psicológicos neurológicos motores hay que estar cerca del que más lo necesita porque después la gratificación es enorme cuando el chico siente que es ayudado y que es y después se da cuenta que puede ese chico hace feliz después de toda su vida esta es la mayor recompensa que tengo exacto alguna vez le dijiste a la revista del gráfico que era mucho más difícil dirigir 40 escuelas de fútbol que ser entrenador ¿seguís pensando lo mismo? por supuesto por supuesto porque no sé si es más difícil lo que sí es complejo y en el fútbol tenemos el alto rendimiento con las competencias con las competencias en sí misma y esto es una fase de enseñanza donde la educación al servicio uno es un vehículo para que el chico desarrolle sus actitudes y deja de pensar en uno para pensar en el otro entonces en el fútbol estamos pensando en la competencia en los próximos partidos en los jugadores en los campones en los campones es más difícil porque las reglas de Córdoba son un duro si tuvieras que darle un consejo a esos padres que están desesperados por hacer que sus hijos sean futbolistas y bueno y buscan en principio como ayudarlos pero por ahí no con la necesaria tranquilidad y acompañamiento que necesita el niño ¿qué le dirías vos después de tantos años de haber visto tantos chicos de haber visto algunos que habrán jugado la mayoría que no querés decir ¿no? hay que ayudar al chico hay que ayudar a que vaya creando ese futbolista hay muchas formas hay formas de crear ayudando acompañando no criticando dando regalamentas hay otros padres que no respetan el deseo el chico hay otros padres que piensan ellos a través del chico y ahí viene un conflicto muy grande porque el padre invade al chico y condiciona su trabajo entonces el padre se está me junto todas las semanas con padres que quieren ayudar y lo respetan y están preocupados porque el jugador no segue nosotros le decimos que ayudamos a que vos te desarrolles después el resultado es bueno es incierto nosotros no podemos asegurar que el chico vaya a jugar en primera o que llegue pero bueno no tiene el chico y el chico es un hombre duro lo quiero bastante claro se ha mejorado mucho todos los los que hablamos Claudio queremos agradecerte porque sabemos que estás con fiebre se nota y fuiste muy amable y ahí estás no lo torturemos no te queremos pero si la última y seguramente más adelante vamos a volver a hablar porque es un gusto poder hablar de la pelota pero desde otro lugar desde los formativos desde la reflexión desde el pensamiento tenemos tantos hinchas de Kimberley escuchando que nos dicen vos sabés que el 24 de marzo es el día del futbolista de Kimberley porque un atorrante un cara sucia le tiró dos caños a Marangoni en el estadio José María Minela vos te acordás de eso Claudio no puedo dormir todavía pero fíjate lo que significás que es por esos dos caños que le hicieron a Marangoni un club dice el 24 de marzo que fue en el 84 es el día del futbolista de Kimberley bueno una vez me pasó con San Lorenzo te voy a contar otra nunca me pasó en mi vida esto que voy a contar es una cosa iban cinco minutos no voy a decir la persona porque yo estaba parado en la mitad de la cancha arranca el juego para otro lado los líneas y el árbitro arrancan también y un jugador me pega una patada en el tobillo sin pelota yo no entendía absolutamente nada yo creo que fue algo premeditado y a los diez minutos me pegó el otro tobillo para aparejarte evidentemente quería o sacarle de la cancha como me dolían los tobillos nunca me dolen los tobillos y me acuerdo de los caños es una forma de recordar a Mandarina Mandarina Martínez compañero mío de Kimberley y nada que toda la gente de Kimberley recuerda ese episodio y como era un futbolista tan exquisito en realidad por eso se le puso esa fecha recordando esa jugada que para bueno que es una jugada más que marcaba en ese momento la diferencia futbolística que había la diferencia de clubes y la dimensión de Marangoni obviamente bueno un recuerdo para él que ya no está con nosotros que ciudad tan linda Mar del Plata la verdad que cada cada vez que puedo me doy una vuelta es hermosa por donde la mires y bueno a la gente de Kimberley a toda la gente del fútbol de Mar del Plata a la gente de un abrazo muy grande somos amantes del mismo deporte y eso le digo siempre puede ser del equipo que seas puede ser del equipo que hinches pero amantes del mismo deporte hasta el último día les agradezco la nota y les mando un abrazo a todos no muchas gracias sos crack crack en todo sentido porque estás mal y quisiste salir al aire un genio un genio total gracias Claudio un fuerte abrazo abrazo grande